Tras coronarse campeón de la Liga de Fútbol del Pedregal, Esportivo Cariocos es ambicioso en su preparación. Ahora lo que viene es igual, paso a paso ir avanzando lentamente, pero a paso firme. Se ha dado descanso que era necesario después del campeonato, se les ha dado tres días, hoy día estamos reiniciando los trabajos, pero ya convierta a un partido próximo que está programado para el primero de junio con Melgar. El 1 de junio jugará con FBC Melgar, el escenario para este cotejo será el estadio Miguel Grau del Pedregal. No va el 90% de los jugadores, ya se ha conversado, se va a volver a conversar con el profesor Reynoso, porque tienen que ir jugadores tradicionales como el caso de Cachete Zúñiga, Butrón, o sea, nosotros estamos aceptando el contrato que vayan siete jugadores, siete jugadores del primer equipo, de los destacados, de los referentes, digamos, y lógicamente lo demás ya lo va a manejar el profesor Reynoso, pero ellos respetuosos también de que el público está pagando su plata, quieren ver un bonito espectáculo y creo que Melgar entiende la situación y lo va a hacer de la mejor manera. En el 2013, el Ardelgado dirigió a Saetas de Oro, llegando a la etapa nacional el estratega de Esportivo Cariocos. Se puede llegar más allá, con Saetas pudimos llegar más allá, cuestiones de fútbol que no nos lo permitió, pero creo que este año el reto personal es ese, tratar de llegar al fútbol profesional. Entonces estamos observando y tratando de dar oportunidad a la mejor gente que tengamos acá, porque creo que esa es la mira, o sea, no está recurriendo todo a Lima, a Lima creo que la situación es que debemos dar oportunidad a nuestra gente de acá, de la zona sur. Cariocos clasificó con Futuro Majes. Ambos equipos son los llamados a llegar a la departamental, donde se enfrentarán los representantes de las ocho provincias de Arequipa. El equipo del Pedregal, donde está Neira, es un equipo, digamos, para mirarlo con respeto, o sea, tiene jugadores interesantes, creo que están también haciendo un trabajo serio, en todo caso el Pedregal este año va a dar que hablar, ¿no? Si no es con los dos equipos, por lo menos creo que a uno, Arequipa va a tener creo un serio rival en el caso de este año en Pedregal, ¿no?